Y antes de comenzar con el video, aquí tenemos a otro jugador que está recibiendo pues su regalo de la tienda de Free Fire, así que felicidades a Daniel503, agradecerte por estar siempre pendiente del canal, por haberte suscrito y espero que pues te guste tu regalo. Y a todos los demás, hacerles la invitación que si quieren estar participando y recibir un regalo de la tienda de Free Fire, dejen su ID de jugador en la caja de comentarios de este video para que si puedan también ser uno de los ganadores y recibir pues que sea un pequeño regalo, tengo que aclarar, que sea un pequeño regalo, pero que si lo doy con mucho cariño a todos los suscriptores y agradecerles porque siguen mi canal. Y dentro de 3 videos vamos a estar regalando lo que son diamantes, así que ya estuve averiguándome como poder regalar diamantes, así que pendientes todos que vamos a estar regalando también diamantes y regalos de la tienda de Free Fire, solo dejen su ID de jugador y pendientes porque vamos a estar seleccionando a los próximos ganadores. Comenzamos con el video y no olvides suscribirte al canal. ¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos con otro video de Free Fire, señoras y señores, qué problema tenemos la... bueno, algunos o la mayoría de los que jugamos Free Fire y este problema son los hackers. Eh, quiero mostrarles un video en donde un amigo mío, bueno, que está acá, bueno, ahí está jugando de momento, eh, aparece como un nostri, él estaba jugando en clasificatorio con otros, eh, pues con otros, otras personas, ¿no? Y pues este, estaba bien de la nada y pues llegó un hacker y lo mató, creo que se teletransportó y todo eso. Cuando me dijo eso, decidí tomar lo que es mi teléfono y tomar una captura, eh, bueno, grabar con la cámara de mi teléfono. Así que espero que puedan verlo porque ahí, ahí está como los hackers se teletransportan, se pasan por las rocas y se curan mientras corren y, bueno, ahí van a ver. Porque, así, bueno, sé que hay algunos que tal vez no les ha pasado esto y ya con esto, pues, van a poder comprobar esto, que esto de los hackers es un dolor de cabeza. A mí ya me ha pasado, ya, ya me han matado así bien de la nada. Así que, bueno, para no perder más tiempo y para que puedan comprobar que esto sí es una realidad y que, bueno, muchos youtubers se han, eh, bueno, se han quejado y han hablado de esta problemática. Quiero mostrarles este video y así puedan verlo. Pero, nos vamos con el video. El otro no sé. Mira, ese, ese que me mató. No, ese no es el cajete. No, ese no. Yo le estaba disparando. Ese, exacto. Ese, ¿verdad? Sí, yo creo que es el perro, huevo. Mira. Bueno, ahí podemos observar exactamente cuando se iba metiendo a lo que es la roca. Así que, ahí pueden ver, y esto es en clasificatorio, no van a pensar que, pues, no, es este, que en modo clásico, no, es en clasificatorio. Así que, vamos a adelantar un poquito más aquí, bueno, voy a dejarlo por acá. Y aquí quiero que vean también, pues, lo que es esta parte. Bueno, aquí pueden ver que ahí está metido en una roca. Pues, mientras no se metan en una piedra, no hay problema. No, el otro no es hacker. ¿Este? No, 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 va a tener... No, el Christian es hacker. Sí, perro. Sí. A ver, ¿qué pedo con este? Qué asco. Ahí, va a empezar a disparar así, mira, va a empezar a disparar así. Pero, a ver, bueno. Ah, se va a teletransportar. Miren esto, miren esto. Ese es hacker. O si no, o si no va a disparar... Mira, 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 mira. Y va a ser teletransportado el otro. Mira, perro. Se teletransportó. ¿Qué? Era otro hacker. Ay, cómo, cómo. Bueno, ahí, este, pueden ver cómo fue que, este, se teletransportó bien, bien de la nada. Y, pues, muchas veces, cuando estamos jugando, pues, en clasificatorio, pues, así de la nada nos llegan. Y, bueno, a mí, quiero ver. Sí, hace unos días atrás me pasó lo mismo. Que bien de la nada lo tenía y ya me empezó a disparar. Quiero aclarar que esto fue en la temporada anterior. Nuevamente lo digo. Así que, bueno, vamos a seguir viendo un poco más del video. Lo voy a adelantar aquí. Vamos a enfocarnos. Los PVPs que más me gustaron, que fueron reales, fueron los hackers de tiro a la cabeza. No, eso es un perrísimo de costazos para matarlos. Sí. Qué asco. Sí, son de carajo. Man, si había otro hacker también en la partida. Mira, ahí se teletransportó. Bueno, ahí podemos ver que se volvió a teletransportar, que estaba en la roca y, bueno, apareció ahí de la nada. Mira, mira cómo se cura mientras corre. Y esto creo que ya es lo último que sí, este, pude observar. Que mientras, pues, estaba corriendo, pues, estaba curando. Mira cómo se cura, mientras corre. No, no, mira, que también se va a meter ahí. Y bueno, ya ahí, pues, este, al tipo este lo mata. Uy, mira, mira, mira. No, no, mira, que se va a meter ahí porque me mato, me mato, me mato. Pues si tú ya estás muerto. No, no, no. Ok, tenía que dejar esto. Señores, este es el problema que vemos día a día en Free Fire. Algunos tal vez no les pasa y, pues, tienen suerte. Pero bueno, es un problema tan grave que tenemos. Sí, bueno, vamos a ir ya con el final del video. Pero sí querían que vieran, que vieran esto. ¿Cómo se llama? Me hubiera gustado transmitirlo en vivo y todo. Pero sí querían que lo vieran, este, literalmente, que fue de una partida. Así que, bueno, vamos al final del video. Ya no sé ni qué estoy diciendo. Y bueno, ahí teníamos el video. Espero que les haya gustado a todos. Y, pues, a ver, no. Esperamos que algún día Garena pueda solucionar este problema de los hackers. Porque, en serio, qué problema el que tenemos. Espero que les haya gustado el video. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para más, este, contenido de Free Fire. Recuerden que tenemos, bueno, por si algunos todavía no lo han completado. Tenemos el evento de Kelly para tener su nueva habilidad de renacer. Y, bueno, vamos, tenemos, pues, algún, bueno, vamos avanzando con las misiones. Y así, pues, estén pendientes del canal. Porque vamos a subir, este, más contenido. O, bueno, de los eventos, güey, que van a estar, pues, bueno, que van a estar llegando a medida pasen estos días. Así que, gracias a todos. Y, pues, si recuerden que quieren un, pues, regalo de la tienda de Free Fire. Perdón, dejen su ID de jugador en la caja de comentarios de este video. Suscríbete al canal y espero que te haya gustado. Y ya, para no hablar tanta chachara. Muchas gracias a todos y nos vemos. Hasta en una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!